Buenas noches, bienvenido a mi canal, me llamo Alina, están cenando mis niños, me han pedido he limpiado los platitos, están limpios, he cambiado el agua y están comiendo su latita lo que le gusta y siempre lo saben y la hora, esta hora cuando viene ya vienen los gatitos a cenar y me piden, le doy una vez al día la latita para que no solo coman el pienso seco vale, pues ellos están cenando y yo voy a preparar la cena y explicarlos una cosa muy rápida lo que hoy voy a preparar la cena es alcachofas congeladas, troceadas mientras os voy a explicar, pues hoy será una cena de verduras y me apetece algo de así y un día claro, quiero que si tenga tiempo lo haré una comida de mi país, os enseñaré ensaladas y todo vale, y ahora lo que os quiero explicar como siempre, yo solo tengo tiempo cuando preparo la cena yo cuando preparo la cena o limpio la casa o preparo comida yo siempre tengo que recoger el pelo y siempre tener la toalla para secar las manos porque no puedo vale, lo que te os quería explicar he vivido en muchos países ¿cuáles son los países que me han gustado más? y ¿dónde me gusta vivir? primero vamos, Armenia estaba muy bien, estaba con mis padres era única niña, tres hermanos me querían, me adorraban, me hacían todo, me defendían que no dejaban que nadie me mire mal me diga una cosa, siempre defendían mis hermanos, mi padre por mí destrozaba pues vamos, yo ahí vivía hasta las 14 años estaba perfecto pero luego cuando empezó la guerra, claro tenía que dejar el país me fui a Rusia si me ha gustado en Rusia os digo de verdad no he estado en Stavropol Moscú, Péterburgo de lo que estos mineral nevodo y Chechenia he estado en estos países pero más me ha gustado en Péterburgo pero en Péterburgo no tengo a nadie y no se puede estar en un país no tener a nadie es muy difícil y antes yo era más joven luego he vivido en Ucrania desde 20 años más 7 vale en total he vivido en Ucrania 10 años menos que en España en Ucrania no me gustó mucho porque allí no viví bien me pasé todo lo que pasé quiero olvidar lo que pasé ya está más lo que es vivo en España en Barcelona ¿quién tengo aquí? no tengo de mi familia nadie solo a mi hijo de mi familia de mi sangre es mi hijo y nadie más es muy difícil vivir en un país y no tener nadie en de tu familia en de tu sangre pero yo soy una persona muy fuerte y cuando me tocan yo puedo ser como Leona a gente mala que tienen envidias de mi y no sé que quieren de mi y os digo de verdad están tan envidiosas de mi que no saben que hacerlo pero me da igual yo tengo mis señoras tantas señoras que ellas son mi familia y ya lo sé que me van a defender cualquier cosa y ya lo sé si me pasa algo primero estarán ellas conmigo tengo muchas y son para mí como madre como hermanas como tías como amigas y me quieren mucho y yo también quiero mucho luego tengo a mi marido pues mi marido me quiere mucho y yo a mi marido también quiero mucho pues yo lo que elijo es país aquí España vale Cataluña vale Cataluña Cataluña no peleéis Cataluña pues yo me voy a quedar aquí en Barcelona porque me gusta vivir aquí porque tengo muchas señoras que me quieren que me adoran y yo a ellas os quiero si miráis mis vídeos os quiero mucho y sois mi familia esto yo lo he notado en mi boda porque el día que me casé yo tenía más de mi familia que mi marido porque mi familia es más grande vale pues os quiero decir que me gusta más en España Cataluña vivir Cataluña porque aquí yo trabajo aquí ya no sé mis derechos y aquí yo estoy feliz ¿por qué? porque tengo mi casa tengo mis gatitos y trabajo y gracias a Dios 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 te creo mucho gracias por todo y yo estoy feliz y gente amargadas que me quieren amargar no va a salir porque yo estoy feliz y si tenéis problemas ya sabéis dónde tenéis que ir eso digo a gente que están detrás mía y están muy amargadas no saben qué hacerlo pero me da igual vale y una cosa más que quiero mucho también a madre de mi marido porque es muy buena persona y me defiende mucho sus dos hermanos también el Carlos el Javi y la mujer del Javi y la mujer de Carlos son buenísimas también nos llevamos muy bien y estamos muy bien y la niña de mi marido también es buena niña yo porto bien con ella ella conmigo pues estamos felices ya pronto viene navidad y hay que empezar a preparar comidas y ensaladas de mi país os quiero mucho un besito y buena noche y suscriptirse a mi canal os voy a explicar muchas cosas y conmigo vais a ver mi vida cada día gracias a Dios que por la mañana cuando levantamos y decimos estamos vivos eso tenemos que preocuparse eso tenemos que ser felices que no tenemos ningún problema mala no estar detrás mía eso me hace gracia no vais a conseguir lo que queréis gente malas porque yo tengo muchas buenas solo tengo tres tres personas malas en toda Cataluña además tengo todas buenas mis señoras son buenísimas que nadie no puede ganar porque yo esta parte tengo muy 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 grande que me quieren que me apoyan y esta parte que son pequeños que no valen para nada me paso gracias a todos y suscriptirse a mi canal los quiero mucho mua mua gracias a todos